la masa en su casa bueno pues finalmente se llegó el día acabamos de documentar nuestras maletas acabamos de hacer seguridad aquí venimos el tour nos vamos todos juntitos en el mismo vuelo y pues nada, hay que esperar como dos horas y media más o menos como ya me parece que es costumbre en mis viajes siempre me voy a encontrar como llegar a mi hotel ahorita vamos a quedar un hotel exactamente afuera del aeropuerto pero no hemos conseguido como salir de aquí los taxis están imposibles entonces ahorita vamos a tomar un air train que no puedo dejar cerca de una estación de metro y posiblemente ahí llegamos a nuestro hotel y espero que sea pronto ¿qué hora es? son las 4 y media son las 4 y media lo hemos comido desde las 5 de la mañana yo creo todavía no muero de hambre pero ya quiero llegar estoy roja del calor pero vamos a ir a un room tour la verdad está muy lejos el cuarto ok aquí entramos y tenemos este espejo me gusta, nos gusta la buena iluminación ¿verdad? el baño se ve cute el armario que no vamos a estar aquí en la noche y por aquí vemos a Argentina muriendo hola hola hay una musicita en cuanto entramos y pues esto está muy lindo siento porque aquí abres la puerta y te sale como un jardín el hotel no es muy alto es como de 3 pisos y pues básicamente esto es todo del cuarto pero no sé, siento que pues la verdad la verdad es que está a funcionar solo nos vamos a quedar una noche hoy porque mañana nos recóquen del campamento y pues solo quedamos a dormir ahorita nos vamos a recargar un poco nos vamos a cambiar y nos vamos a New York a pasear el tren del aeropuerto no nos llevaba a Penn Station que es donde agarramos el tren porque según los trenes no han estado funcionando pero bueno, el caso es que tomamos un camión y del camión llegamos aquí a Penn Station para tomar el tren para ir a Nueva York todavía es temprano y que estos son nuestros amigos pero no ha llegado ningún tren y creo que efectivamente ningún tren está funcionando hoy esperando a que aparezca un milagro algún tren que nos lleve probamos un boletito oigan para nuestro tren oigan estamos tristes porque no pudimos alcanzar un tren para ir a Nueva York resulta que hoy los trenes no están funcionando por alguna razón estábamos aquí en la estación y estábamos esperando y gracias a que todos están cancelados vengan a les enseñar el OVNI los ojos literal ya nos estábamos yendo y estamos vamos a poner algo de comer con la mierda de su en el tren no loco los milagros existen manda los milagros existen que pasa primera vez aquí así que bienvenido a Nueva York no loco ya No 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 Estaba Ben Station y pues aquí estamos ¿No? ¿Sí? Ben Station es un escurrador de... ¡Ay, no! ¡Te lo van a moriguanas! Oigan, acabamos de llegar y veníamos a pasar a los bomberos Pero nunca imaginamos de que era justo aquí donde se está quemando Ahí, a mí se me hace que es allá arriba Pero bueno, llegaron los bomberos, amigos Y aquí este de Cristo se está quemando La verdad pensamos que los bomberos iban a otro lado, ¿verdad? Hasta que se pararon aquí junto de nosotras Cuando llegamos, me vi la persecución Sí, sí, la vez pasada, vean ese video, por favor Se los voy a dejar el link por aquí, pero bueno En fin, bienvenidos a Nueva York Bueno, amigos, les presento Times Square de día de nuevo Aquí tienen la limo Fue porque es de primera vez en Times Square Sí, yo estoy procesando todo lo más rápido que puedo Él ni siquiera esperaba estar en Nueva York hoy Y bueno, pues aquí ya estamos Pero nos quedamos de cuenta que quitaron las escaleras rojas icónicas Y yo jamás me tomé una foto ahí, lo cual es muy triste Oye, amigos, ay, disculpa, ya las encontramos En realidad estaban de este lado de la calle Y ahí al fondo están las escaleras Allá atrás de mí están las fotos de las escaleras Ahorita tengo serio tomarse una foto porque está llena de gente La foto que yo tengo de la llamada todo es porque venimos a las 4 de la mañana Y también está bien Por eso no había gente Pero usualmente Está... Está rebosante de gente A ver A ver Oficialmente la primera pizza del verano Pizza de dólar Está bastante rico, muy fructíente la verdad Y por... ¿Qué fue? 3 dólares Está súper bien Recomendado Oficialmente nuestra visita express a New York ha terminado Ahora estamos en la ciudad de autobús Y vamos a tomar un camioncito de vuelta al aeropuerto Porque no estamos quedando en un hotel ahí cerca del aeropuerto Estoy muy cansada porque no he parado ni un segundo a dormir Me he dormido desde las 12 de la noche No había comido nada desde temprano Pero no salvo en el hotel porque moría de hambre Y nada, solamente quiero llegar Quiero bañarme y quiero dormir hasta la tarde La más tarde que pueda Tengo que hacer check-out a las 12 Así que yo espero que sea posible Los de campamento llegan hasta las 4 Así que es posible que bañáramos un poquito más tarde Pero fue muy lindo volver a ver a todos Estar reunidos Mañana nos vamos a reunir con más personas del año pasado Y con más personas Así que estoy muy emocionada de conocer a todos ¿Sobre a qué? ¿Sobre a qué? ¿De qué? Hola amigos Buenísimos días Estamos aquí en la recepción del hotel Porque tuvimos que hacer check-out a las 12 Tomamos un pequeño desayuno aquí Es una Starbucks básicamente Tuvimos unas... ¿Qué? ¿Avocado toast? Ajá, avocado toast No hay que extrañar el hogar Pues ya, estamos aquí en la salita Y estamos viendo de hecho ¿Cómo se llaman estas cosas? Las prácticas de la fórmula Estamos viendo las prácticas de la Fórmula 1 Estamos aquí con unos silloncitos Algo así Y pues hay una tele de aquí en Fran P Tenemos todo nuestro equipaje Ahí está todo nuestro equipaje Y pues nada Vamos a esperar aquí Yo creo que por lo menos otra hora y media Para irnos al aeropuerto Porque nos cogen hasta las 4 de la tarde Pero pues creo que estamos Estoy editando algunas fotos que tomé ayer Y algunos Tik Toks porque no subo contenido Y me temo que voy a estar un poco ausente estos días Pero pues bueno, no hay que poder hacer Voy a intentar grabar el mayor contenido posible Y tenerlo visto Pero pues si no, si no va a ser la misma cantidad Que me está acostumbrado A ver, aquí Zoe va a hacer una prueba de antígenos Con su experiencia Va a hacer experiencia, ¿verdad? Ay, pero ¿qué? Yo estamos aquí en el aeropuerto Y aquí estamos todos Vamos a que nos recojan Aquí tenemos 2, 3, 4 Eso es mucha confianza, la verdad Respira Ahora mételo en la cosa esa Ajá ¿Ya es del otro lado? ¿Sí? ¿Ya de la vez? Sí, sí, sí ¿Lo meto? Sí ¿Lo metes? Aprendí a hacer una prueba de antígenos Para quitarle el cotoncito, ¿no? Estamos demasiados Ahora somos demasiados La vez pasada Éramos solamente como 30 internacionales Y ahorita somos como Como cuántos creen que somos Somos fácil más de 50 Entonces, a veces llegaron 2 camiones Para nosotros Estamos a punto de Salgar del bus Y somos Un chingo y dos montones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!